Me ha venido bien que se rompiera porque está mucho más bonito Se va a abrir la puerta y en plan de, ¿qué ha pasado en casa? Hay que poner gotitas en tu ojo No sé si es muy generoso decir el doble o si se queda corto No sé bien cómo va a quedar porque mi idea es poner Niña, hola Acabo de poner lo del techo Pues así me ha quedado al final y bueno Mira qué guay queda de noche, tú Pero vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo pego al techo Ahora mismo me encantaría ir de broma El cacito este tan ideal que cogimos Como que lo quiero tener ya este, ¿sabes? Bueno a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 24 de octubre Y bueno, os pongo un poco de situación porque A ver, me levanté hace un rato, estuve editando Y ahora decidí ya abrir el vlog Porque hoy tenía pensado grabar vlog Porque voy a decorar toda la casa de Halloween Tengo que ir a algunas tiendas por más cosas Tengo como muchas cosas que hacer Y he estado en plan de, bueno, me levanto y edito Mientras se hace día y ya después ya empiezo a grabar Y ahora ya justo me voy a clase Y digo, tío, como no empiece el vlog, o sea, se me va a ir comiendo la mañana Y voy a tener cosas que hacer durante toda la mañana Así que nada, o sea, es que Lo que me agobia de cuando hago vlog y tengo muchas cosas que hacer Es que cuando tienes muchas cosas que hacer Tienes muchas cosas que grabar Tardas 5 minutos en hacerla grabando Puedes tardar, no sé si es muy generoso decir el doble O si se queda corto decir el doble, no sé El caso es que nada, que aquí estoy Que hoy me espera un día de batalla Tengo, bueno, aquí tengo mantas que he lavado porque viene aquí el viernes Esto es una caja con comida para la fiesta Que no me coge los armarios y dije, bueno, tenía una caja ahí Y lo metí todo ahí Y aquí tengo ropa para colocar Por allí también tengo como toda la bebida No sé, tengo la casa un poco bastante desastre Lo hago hoy jueves, no porque yo sea muy precavida Sino porque el sábado, obviamente, no va a haber tiempo porque tengo que hacer toda la comida Y luego me quiero maquillar, me quiero arreglar Y a las 5, mi edificio hace A las 5 o a las 6 Hace una fiesta arriba Ya hemos dicho con Simrín y Pau de I Bueno, supongo que también Quique porque quiero estar en mi casa Y mañana viene Quique a las 9 de la mañana Llega a Seattle a las 9 y media Y trabajará desde mi casa Entonces no es plan de que le esté trabajando Y yo por aquí con todo lo de Halloween colocando Prefiero que tranquilo Tengo estas uñas hiper largas Que me gustaría ir a hacérmela Porque me gustaría hacerme estas así como de pico un poco redonda Negras por Halloween y así ya Pues yo que sé, me duran todos los meses Tengo como la ilusión de hacérmela No sé si después de clase que hay un sitio al lado Están las gafas manchas de agua Porque como sabéis También tengo que poner lavadora y limpiar un poco Porque 1. Tengo visita 2. Los viernes en mi día de limpieza No voy a poder limpiar Y 3. En la fiesta Así que nada, hoy me toca un día de los intensos Pero antes vamos a venir aquí a la habitación A ver quién hay aquí Ella se arropa Mirad, este jersey que no lo habéis visto Se lo ha regalado a la madre de Pau Mirad con el pompo Y se lo ponemos para dormir Porque es que es súper friolera La madre de Pau tiene otro Así, un teque Y también dice que es súper friolero No sé si es la raza o es coincidencia de estas dos ¿Hay que poner gotitas en tu ojo? ¿Sí? ¿O hay que seguir durmiendo? Mirad qué grande está, tío Es una mano Me acuerdo cuando hace un año era La mitad Muy bien Ya he salido de clase Y estoy en la puerta de lo de la uña La pregunta es si tienen cita Y sí que me las voy a hacer Nada, voy a hacer Me la va súper rápido Porque encima me estoy muriendo de hambre Porque ya llevo bastantes horas despierta Y con el deporte y todo Tengo hambre Y sé Es que me da pereza Bajar hasta mi casa Y luego subir hasta aquí arriba No es pereza Es que no tengo tiempo O sea, es que tengo que hacerlo rápido Creo que una cosa más difícil es coger color No sé cómo me voy a manejar con esto Hola, hola ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Acabo de llegar a casa Y mirad qué uñaca me he colocado O sea, me encantan Creo que más puestas en otras personas Que en mí Igual es porque no estoy acostumbrada Pero no sé O sea, me veo como muy inútil Con el teléfono y todo No sé, me da sensación también De que se pueden partir En fin Soy muy nueva en esto Todavía no he desayunado Estoy muriéndome de hambre Así que lo primero que voy a hacer Va a ser prepararme el desayuno Y tendré una lavadora Que la dejé puesta Para que al llegar No hiciese ruido mientras yo grabo Y nos liamos con todo lo de Halloween Pues nada Ya he empezado a hacer cosas He tenido la lavadora He aspirado un poco el suelo Bastante regular Pero es porque quiero mover el sofá No sé bien cómo va a quedar Porque mi idea es poner Toda la comida en la mesa En el escritorio igual Poner las bebidas Si hiciese falta más espacio Meter la mesa de la terraza Vamos a hacer nueve o diez Entonces me da la sensación De que moviendo el sofá Va a haber más espacio ¿Sabes? En plan que esté la cocina Directamente comunicada Con el salón En vez de esto aquí en medio Mi idea es poner el sofá allí Esta mesa Que va a ser la que va a tener Toda la comida Va a ir así, ¿no? En vez de aquí Ven Gigi Vamos a ponerte la cota Pues así me ha quedado al final Y bueno Obviamente todo esto no va ahí Creo que esta mesa aquí es mala idea Porque al abrir el frigorífico Da un poco Y no creo que se me estropee Las sillas tampoco sé dónde las voy a poner Esto creo que lo voy a meter en mi habitación Aquello pues me queda un espacio Pero realmente es que no sé Si pegarlo Y que quede todo tan apretado aquí O si dejarlo así No sé Se ve diferente, ¿eh? Tan abierto con la cocina Voy a traerme ahora de la habitación Todas las bolsas Con todo lo de decorar Y voy a empezar a jugar A colocar allí A colocar aquí A ver cómo va resultando todo Porque es que la verdad No tengo ni idea De hecho me estoy empezando a agobiar Porque lo quiero tener ya hecho ¿Sabes? Que me agobia que llegue aquí O que ahora no cuadren las cosas No sé Soy muy tonta A mí este tipo de cosas me agobian Hasta que no tengo el resultado Estoy en plan tranquila Como he dicho En esta mesa de aquí Yo tenía pensado Hoy tengo pensado Poner las bebidas Para mantel No compré mantel Porque los que había Eran negros, normales De esos de plástico No me gustaban Entonces se me ocurrió Igual que en el vídeo de la receta Poner periódicos Y estos son de los que dejan Ahí abajo En la puerta del edificio Seattle Times Se llama Entonces, bueno Pues voy a ver Qué tal queda Creo que me las voy a apañar así También como que me gusta El rollillo que le da Así en blanco y negro No sé Vamos a ver cómo queda Voy a colocar las copas Para ver cómo quedan También voy a poner Un jarroncito blanco Que no sé si va a ser Es en el que vamos a poner La sangría o no Pero para ver más o menos El espacio que ocupa Luego tengo que ir esta tarde A casa de mi vecina Que me va a dejar Ella más bols grandes Y una tabla también El calcito este tan ideal Que cogimos en el Dollar Tree Lo que voy a hacer Es liárselo a la lámpara Para que quede más oscuridad Y no de la luz tan blanca Todo esto lo voy a poder probar Por la noche Porque ahora ya me dirás tú Pero a ver Acabo de ponerlo del techo Y ahora estoy abriendo La telaraña esta Y le estoy quitando Estas arañitas Que no me he dado cuenta Pero son Ahora mismo me encantaría Ir de bruja Entre el anillo La uña Todo En fin No voy de bruja Por si alguien se lo está esperando Y nada Creo que la telaraña esta Lo que hay que hacer Es romperla Nunca la he puesto Realmente me gustaría poner el pasillo Como más creepy Que dé más miedo Pero es que si pongo todas las telas Que tengo ahí Me voy a quedar sin decoración Para el salón Voy a poner algunas En la telaraña Y ahí hay una Y ahí hay otra Ya tengo todo el pasillo También puesto contra la araña Estoy sudando Y subirme y bajarme de la silla Y mirad como ha quedado Mirad, he puesto por ahí Por aquí Y luego esto Todavía me queda todo a esta Acabo de pegar esto en la pared Eso es lo único que he avanzado Porque he estado un rato Con el teléfono Porque estaba cansada De levantarme Y agacharme Y ahora Os voy a poner aquí Porque os voy a decir Que compré estos dos gorritos Para colgarlos Entonces lo que voy a hacer Es coger hilo negro Que mi madre me regaló Hace unos años Un mini costurero Y lo que voy a hacer Es, no tengo hilo transparente Entonces voy a intentar Colgarlos con hilo negro Del techo Voy con la uña Qué incomodidad Madre mía Ya, esto es verdad Pero la gente Como se apaña La gente que lleva esta uña A diario ¿Qué hace? Yo esto no puedo, eh Pues nada Voy a intentar colgarlo A ver cómo lo hago No, Gigi Es que no estoy aquí Para estar a sentar Bájate ¿Te piensas tú Que es fácil meter esto? Ah, tontería Lo meto por fuera Y con... Así En la punta Pero vamos a ver Cómo lo hacemos Cómo lo pego al techo También no sé qué zona Había pensado esta esquina Pues como no tengo muy claro Lo que va a haber En esta esquina No sé si es buena idea Yo lo voy a poner Y si no lo muevo Siento que estoy grabando fatal hoy Me he bajado por un café He bajado con la perra Se me olvidaba la cámara Son las 3 de la tarde Debería comer Pero es que no tengo nada de hambre Porque he desayunado bastante tarde Y... No sé si me voy a esperar ya la merienda Y comeré más en la merienda No sé Estos días como que me siento súper cansada De realmente no sé de qué Yo creo que ha sido Como la emoción de tener La familia de Pago aquí El que no hemos parado a hacer cosas Los madrugones Yo con los nervios Me pasa que me despierto A mitad de la noche Hay días que me vuelvo a dormir Y hay otros días Que directamente me levanto Me pongo a trabajar O a leer O a ver algo en el móvil Y... Me vuelvo a entrar el sueño Que estoy cansada Y creo que han sido Como muchas cosas de golpe Y que no me estoy quejando Pero simplemente Que es eso Es explicar Que me siento así De hecho es que me he ido abajo He estado... He bajado allí Y he bajado por el café Y no me acuerdo de coger la cámara Cuando normalmente Yo si estoy viendo vlog Me llevo la cámara a todos lados Nada Voy a seguir poniendo telaraña Por aquí por el techo Voy a preparar la mesa Cosas que me faltarán por poner Será un bol aquí con M&M Y las chuches Que no las voy a sacar todavía Que se van a poner duras Tengo estas dos botellas de whisky vacías Digo no hagas tiro Y compré unas velas Voy a buscarlas Espera Compré estas velas Blancas normales Y... Pensé En ponerlas en botellas de vino Pero luego cuando se acabaron estas A ver Es que no me quiero romper la uña Otro momento Estas son así como en marrón No sé Parecen más chulas A ver si coge la vela Tanto que coge que se cae para abajo Pero bueno Esta era la idea Y dejarla encendida He tenido que afeitar Afeitar la vela Y ahora me va a tocar Esto Aspirador Acabo de ir a casa de siempre Y mirad que bandeja más chula me ha dejado La tablita esta Que es súper grande Es más grande que la mía Y también me ha dejado Este juego de bols Que está aquí el grande Este mediano Y este más pequeño Creo que había otro No sé si había cuatro Pero bueno Súper mono Y mirad Así quedaría un poco más o menos la mesa Y ahora estamos aquí Bueno ella ha ido a su casa por tijeras Y con un de este de galletas Que tengo de hace dos años Que hice una galleta Estoy dibujando Me he quedado sin batería He tenido que ir a cambiarla Por eso el cambio de esto Pero bueno El caso es que he ido a casa de SimRing Y le digo ¿Tienes algo que hacer? Y me dice No Digo vale Pues ves que me tienes que ayudar con algo Y le he sacado vino blanco Y estamos las dos Pediéndonos una copa De vino blanco Así que estoy dibujando Y aquí viene SimRing con tijeras Se acaba de ir a SimRing Y nada Tengo aquí ya un montón de murciélagos De estos hechos Estos son los que ha hecho Bella Y los que he hecho yo No los encuentro No sé si es que ya lo he puesto por ahí El caso es que bueno Ya tengo un montón Y todavía me quedan por hacer Pero es que soy idiota Porque yo vi esto en Pinterest Y le dije ¡Wow! Esto es súper fácil Esto me pongo yo toda la noche Recorto tres o cuatro Cuando planeamos la tienda Fue hace un mes O sea Todas estas cosas las compramos Hace un mes Antes de un mes Porque el 26 de septiembre Fue el cumpleaños de Quique Nosotros le regalamos el vuelo Para que viniera este fin de O sea para que venga mañana Como regalo de cumpleaños También por celebrar su cumpleaños Y el nuestro juntos Y yo me acuerdo que era el 26 Y la fiesta Y esto ya estaba planeado Y yo no podía decirle nada Hasta el 26 Y estaba ahí Como cuando tienes ilusión Que te muerden las uñas Por contar algo En plan de que no puedo contarlo Y quiero contarlo Pues eso Hace más de un mes Y yo decía De aquí adentro de un mes Yo hago murciélagos Para el cliente y la madre Pues nada No he hecho ningún murciélago Y quedaron dos días Y bueno Ahora mirando un template en internet He visto que nada más Son que venden 80 piezas De estas 80 murciélaguitos Por 8 dólares Tío Que vale Que a mí me ha costado esto 1,50 Las dos cartulinas O uno algo No sé Todo el tiempo que te ahorras Ahora mismo daría la gracia Ahora voy a recoger aquí un poco Porque llegará Pau Y nos iremos Que queremos coger Ramas O sea Aquí los locos Dos días antes Que ya está oscureciendo Y no sé Buscar ramas No sé si encontraremos O no encontraremos Queremos ir a Tigi Max A ver si le encontramos Un disfraz a esta niña Porque si no Se pondrá Una suadera de calabaza Que compramos Y que ya la ha estrenado Ya la ha llevado todo el mes Vosotros creo que no la habéis visto O igual sí Ya veremos a ver si hay otro más chulo Ya veremos a ver si hay otro más chulo El otro día fuimos a Petco Con los padres de Pau Para que le cortasen la uña allí Y no Ya no había tallas para ella Y bueno Online no hemos mirado Porque a mí me gusta probárselo Porque al ser larga Hay cosas que le vienen bien En la S Y hay otras que le queda una XS Y hay cosas que le queda bien una M Entonces como Que no me fío bien del cuerpo Y no quiero pedirlo por internet El caso es que nada Que no me enrollo más Voy a aprovechar el ratillo Que me queda con luz Voy a recoger aquí Y ya está Y cuando venga Pau Pues nos diremos No sé bien a dónde Tenemos que comprar también Algo de maquillaje Voy a encender la luz ahora A ver cómo queda ¡Qué emoción! Igual le tengo que dar más vueltas A los morados Pero bueno Es que todavía queda todo ese muro Que va a llevar cosas A Simbril le ha encantado Lo de los estos Tío Quiero ponerle papel por dentro O incluso las luces colgando por dentro Mirad ahí Hay un montón también Bueno Esto también lo he puesto aquí Que no sé si os lo he enseñado Es una locura tío ¿Te gusta? Sí Está súper chulo Esto no lo he terminado Porque justo me he ido a casa de Simbril Pero si aquí en la entrada Está guay, ¿verdad? Sí O sea, se va a abrir la puerta Y en plan de ¿Qué ha pasado en casa? Aquí es donde la sangría Y las copas ¡Qué chulo! Creo que ahí voy a poner más sangre En el cuadro Sí Luego mira la mesa esta ¿Se va a dormir loca? Esto no sé si está un poco inestable Sí Está muy inestable Mira, inestable A ver tu cara Está chulo, ¿eh? Mira qué guay queda de noche Tú, que vosotros tampoco la habéis visto Bueno, yo tampoco Está muy chulo Mola, ¿eh? Mira las velas Lo que qué miedo Muy chulo Luego aquí hay que poner algo Esto lo quiero sustituir por rama A ver si vamos a buscar Y si no yo mañana por la mañana Y mira la mesa del café Que me parece un poco peligroso eso para Gigi Pero bueno, eso es para que la gente ponga sus cosas ¿Te acuerdas del este? Que yo quería liar la lámpara entera Pues ha dado para eso ¿En serio? Súper poco, ¿verdad? Pues muy poquísimo, la verdad Pero bueno La guinarla esa no sabía dónde ponerla Y la ha puesto ahí en el espejo Y nada, tío Pero no sabes qué desesperación poniendo eso, Pau, tío Desesperada total Vaya soñarrerones Te aburre lo que te cuento Mira tus calaveras favoritas Estos son los sombreros ahí colgados Molan, ¿eh? Estas luces tienen 100 bombillas Y al final de donde acaban Tienen otro enchufe para enchufar otra Que enchufaremos la naranja Y yo creo que va para darle la vuelta O sea, no puedo con la emoción de esa calabaza Estoy enamorada, ¿eh, Pau? Por un euro la lámpara que te he hecho En fin, que eso no sabemos Si que baje, que suba Que se vaya por allí Que se venga por aquí No sé, tenemos un follón montado Vamos a ver qué hacemos Que te diré en plan Yo hice por ejemplo Aquí abajo hay un chico Mira, he encendido las velas Para ver cómo quedan Porque hemos quitado las lucecitas de ahí Y las vamos a pasar por aquí Y quiero pasarlas como por debajo De estos papeles Que no sé si lo habéis visto Bueno, estos que se los tengo que meter a las botellas Pero estas dos todavía las tengo llenas Más o menos para cómo quedan Estas plantas supuestamente las voy a sacar A ver si encuentro ramas Y a ver cómo quedan esas lucecitas por encima Vamos a probar Este es el foco que yo uso para YouTube Y traía estas luces Bueno, como estas flaquitas Para luz más blanca Pero también traía unas naranjas Que no sé dónde están Las voy a buscar Y vamos a utilizar esa luce naranja también Así que dame un segundo para huevo Menos de un segundo Ya la he encontrado ¡Guau! A ver, vamos a ponerlo allí a ver Estoy saliendo de casa Y Pau ya ha ido a sacar Y yo mientras me he quedado recogiendo un poco Y nada, vamos a ir a ver Si intentamos devolver la servilleta Odio que se haga tan de noche tan pronto Porque, bueno, ya no es tan pronto Son las 7 menos algo Pero odio que se haga de noche Rollo pues eso en Navidad Y así los vlogmas Porque todavía no Pero se hará de noche y ya pronto A las 4 y media a las 5 Y para los vídeos tengo muy poca luz ¡Mira! ¿Quiénes? Sí, sí Vamos, venga He visto que Digimax cierra a las 8 y media Y Target a las 11 ¿Por aquí? Target a las 11 Ahora nos vemos en el centro Acabamos de llegar al Digimax y mirad He encontrado esta servilleta Que son más baratas Y mirad, tienen allí allí Como un perrito de salchicha Estas también me han gustado Happy Halloween Estas básicas también me han gustado Y luego estos platitos también me han gustado Pero realmente no sé lo que voy a hacer El caso es que he cogido la cámara Porque mirad O sea, de Halloween solo queda este estante Pero mirad Estoy en la zona de perros solo Mirad todo lo que hay de animales Ya para en Navidad Han quitado todo lo de Halloween Y ya está todo lo de Navidad Aviso que Halloween es la semana que viene Que nosotros lo estamos celebrando una semana antes Mirad, aquí Pijamas ya de Navidad también Qué fuerte, tío Aquí está Gigi con su nuevo disfraz A mí me parecía cutre hasta que se lo he visto Gigi Ay, me sobe extra Bonita De brujita Y le va en plan desde su talla y todo No sabemos Vamos a ver qué hacemos Mirad la cantidad de muñecos para perro De Navidad Mira a Gigi Al final la que siempre pilla Es esta de aquí Niña Hola Sí, tú ¿Has pillado tú? Estamos en Target Y he sacado la cámara Porque bueno He estado aquí cogiendo Maquillaje Que aquí tienen un montón Y ahora me acaba de decir Pau Tenemos DJ Por esto Se ha saltado de reír solo Y se ha ido En TG Max no había nada Pero aquí sí que hay un montón Todo esto es un disfrace No me lo creo Me llama Pau Y me dice ¿Le has dado de comer a Gigi? Y mirad quién hay Ya estamos en casa Y la verdad es que hemos estado recogiendo No he grabado nada Porque son las 11 menos 5 de la noche Y llegamos Vino SIM ring Estuvimos colgando luces También os voy a enseñar Cómo ha quedado la mesa Que al final la he cambiado Porque me he cargado La lamparita esa de la calabaza He cortado demasiado Para meter más la lámpara Y ya la tabla no se sostenía Como que perdía el equilibrio Y me daba miedo El caso es que bueno Me ha venido bien que se rompiera Porque está mucho más bonito Me parece súper mono Mirad He puesto ahí las luces de navidad Y lo he tapado con un papel El papel ese Naranjita de Anthropology Aquí he puesto botellas de vino Y de whisky con las velas He intentado mancharlas de rojo Pero eso lo voy a hacer mañana por la mañana Y luego aquí he preparado Como esta bolsita Pues he puesto un bol dentro Ahí pondré palomitas Patatas o algo Aquí he puesto lo del trucotrato Estas son bandejas Que todavía pues están preparadas Pero no tienen nada Esta mesita está Nada Me he quitado Lo de la sangría La sangría la voy a poner En la cocina No sé dónde Y esto lo voy a dejar Con los platitos Y los cubiertos Y así Y luego aquí no hay nada Más que todas estas luces A ver Apago Que se ha quedado así Y por aquí También vienen luces Y luego eso así Y bueno La verdad es que A mí me gusta No sé si es porque lo he hecho yo O porque Me lo imagino luego Con la comida hecha Porque sé lo que viene de comida Porque me imagino Como todo el cuadro ya montado Ahora mismo pues eso Se ve Que no Bueno pues está la mesa puesta Pero no está la comida No sabe de qué colores Son la comida No sé Yo que sé Yo en mi cabeza Lo tengo Me hace mucha ilusión Y nada Vamos a cenar algo No sé bien qué Porque íbamos a pedir algo Que yo no había comido Y luego a la hora de la merienda Merendé Un poco de queso Con pan Y no sé qué Hice merienda así Un poco más grande Pero no la grabé Porque me fui a lo de Simrín Luego vino Simrín En caso de que hubo ahí Un momento yo que sé No cogí tanto la cámara Luego me fui con Paola a la calle No sé lo que habrá quedado Este vlog Que mañana por la mañana Tanto si hago vlog Que mañana viene Kiki Va a ser un día especial Va a ser un día guay Como si no hago vlog El siguiente vlog Seguramente ya Salgamos disfrazados La gente también disfrazada La mesa puesta Con la comida La comida que va a ser temática Que tengo No sé Estoy estresadilla Porque el sábado por la mañana Tengo que preparar todo Pero no sé Tengo mucha ilusión A mí la verdad es que me encanta Que venga gente a casa Y luego eso Que me encanta todo lo de decorar Todo lo de las fiestas Y Halloween en especial Me gusta mucho Así que estoy muy contenta De poder hacer esta fiesta Espero que os guste a vosotros también Aseguraos de estar suscritos al canal Cierre de oro A estos vlog Y la apertura casi De los vlogs Yo ya estoy Hoy me decía Pau ¿Pero ya está nerviosa por los vlogs? Yo sí Yo estoy pensando Más que nada porque me acuerdo No sé si es porque Estas dos últimas semanas He estado trabajando tanto Y tan Madrugando tanto O acostándome tan tarde Que me acuerdo De cómo fueron los vlogs Mas el año pasado Pero este año Me había organizado de otra manera Ya os lo comentaré En otros vídeos Así que para enteraros de todo Estad atentos Y suscritos al canal Con la campanilla activada Por favor Que para mí es súper importante Dale un like a este vídeo Si te están gustando los vlogs Si quieres vlog más Si estás contento Con el contenido Y nada más Que me dejes en los comentarios De qué te vas a disfrazar tú En Halloween Y que veo Mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete!